¡Suscríbete al canal! 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 ahora se quedará atascado aquí seguramente, aquí o aquí, aquí quedan dos, dos niveles ahí están, por nivel máximo el ascensor, vamos a subir el ascensor aunque sea 100 libritos sí, 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 sí pon este, pon este venga, let's go, 50 y 50, vamos a 22 v, ¿eh? no, estos son 10, 2 flechas es 10, 3 flechas es 50, ¿vale? veis aquí la puntita de las flechas, aquí hay 3 flechas ay, y aún no sube héroe venga, vamos a subir de 10 en 10 menos en nada mira, tenemos ahí 50, ¿eh? pero bueno, del bueno, vamos a subir de 10 en 10 vale, ahí me he quedado más clucky, ¿eh? ¿de cuánto era? no sé si eran 20 y pico a 669 ahora sí que sube vacío no, le quedan, le quedan 100 niveles le quedan menos de 100 niveles le quedan 95 niveles a este menos, este de 83 vale, tenemos pasta de sobra venga, voy a subir este puedo subir todo 6, 7, 7, 7, 7, 50 7, 58 758, en serio le faltan 32 niveles joder uuuuuh 70 niveles, ¿eh? falta uno en cuanto me diga que tiene otro se lo pongo uno ahí está claro que sí claro que sí hostia, y tengo a este no jodas catapu no lo sabía, tío, que tenía ese aquí vamos a asignar a este y aquí vamos a poner a este hostia, no me había fijado que tenía uno al pavo ese, tío que bien, pues ha salido redondo, eh aquí me faltan 25 21 eh psss, te he visto cambiar te he visto cambiar, tío te he visto cambiar, tío venga, ya tenemos 3 en 800 nivel 800, vale el acceso lo supongo que habrá que subir casi seguro pero, de aquí no pasa de aquí no pasa tío qué tenemos aquí 70 niveles hostia, nos plantaremos casi a 500, eh mmmm Nos falta 50 niveles, que lo vamos a hacer ahora de golpe, y luego un piquito, eh. Vamos a dejar que suma... No, no me deja que suma nada. Venga. ¡Al ataque! Vale. Que luego cargue eso ahí, que lo quiebre a la tienda. Basta. Vale, pegarse. Cool. 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 ¡Ay! ¡Bum! Nivel máximo. 2400. ¡Bum! ¡Bum! Nivel máximo, y ahora hay más, ¿vale? Máximo alcanzado. Vale, ahora mi objetivo es este. Eh, ya los tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, que lo tengo. Vale, nivel 30 al máximo. Ponemos otra vez aquí al superintendente. Bueno, 800 niveles. 799, lo tengo. Lo tengo. Que ya... Una vez que haces los cuatro de abajo, ya subes para arriba. Uno, otro, 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 otro. Sin problema. ¿Ves? El acceso ya no tiene, ya no tiene límite. El acceso ya pipa, 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 todo, todo. Coge todo. Absolutamente todo. Ya no tiene problema de capacidad. Tan máximo. Vale, ¿cuánto nos dan? X. 5X. A la Z no sé si he llegado. A la Z no me suena. A la X sí. X, la Y... La Y no me suena. La X seguro. Yo creo que la X... Eh... Yo creo que no voy a hacer ni poner... No. No voy a hacer ni poner los otros. No voy a hacer... Ni poner los que te... A baratar el precio, ¿sabes? Es que ya estamos en la X. Es que esto ya es... La ley del más fuerte. Estamos on fire ya. Estamos en la X. Es que no hemos bajado ni uno. No hay nada. 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 más por tema económico, vale, entonces nos quedaremos con esta, aunque no se para qué, pero... Último nivel. Voy a ver una cosa, vale, no la podemos pagar, vale, 10 Gs, 10 G, vale, tenemos 25 E, esto es dinero real, esto no son fragmentos, vale, este es dinero de las otras miras. Hostia, lo único, lo único igual nos da, no nos van a dar por muy poco, de todas formas, los fragmentos no me hacen falta para nada, la podemos terminar. 1200 K, no nos va a llegar, eh. Nos hemos quedado, en serio, nos hemos quedado... Oye, ¿lo puedo? No, pero me lo quitan, ¿no? ¿Me quitarán estos? Bueno, no sé. 1.750 K. Venga, vamos a la... Vamos a la... Coño, ¿qué ha pasado aquí? Esto se ha adelantado mucho, ¿no? Esto se ha adelantado mucho, ¿no? Vamos a la de carbón. Tenemos por aquí algo para hacer, sí, ¿no? Aquí me queda de subir... Eh, 11. Ya estoy, no tengo ni para ahora. Tenemos por aquí también, en general. Lo único que has hecho es libro que estoy ahí. ¡Suscríbete! ¿Cuánto deliros te ganan? ¡Uno! ¡A! ¡E! ¡Uno! ¡A! ¡E! ¡Uno! 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 Se estoy pensando... Estoy pensando que aquí no me vale lo que hacemos en el otro lado, ¿eh? ¡Uno! ¡Uno! Aquí está atascado, ¿dónde está atascado? Aquí no. ¡Uno! 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 Aquí no sé qué hacer, tío. No sé cómo hacerlo. Realmente. Estoy un poco atascado aquí en este... ¡E! ¡Oh! ¡E! 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 A, C, 812, A, C, C, D, es que aquí no llega, llega hasta aquí, aquí ahora mismo tenemos un cuello de botella con el ascensor impresionante, sacaríamos, a ver, sacaríamos, ¿cuánto sacaríamos? 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4e, 4, 4e, no estaría mal, en vez de 1,8 sacaríamos 4,4, no estaría nada mal, el problema es que, el problema es que me lo gastaría en este, ¿no? ¿Cuántos niveles serían? 8, serían, a ver, aquí pudo 8 y aquí pudo 3, ya ves tú, 3 niveles serían, no serían 8, serían, ya de 4 como mucho. Si yo le meto 9 niveles, nos metemos en el 470, cosa que no me interesa. Joder, qué mal, ¿no? Uf, qué mal, tío. Esto está complicado la mierda esta, ¿eh? Oye, ¿ahora trae 5? Se estaba traiendo 1, ¿por qué trae ahora 5? No entiendo. ¿Cómo? Ah, con el cargador, vale, vale, vale. Vale, ah, carga el triple de lo que puede, vale, vale, vale. Como estaba flipando, digo, ¿qué está pasando? Si estábamos subiendo 1, ¿por qué subimos ahora 5? Vale, nos viene bien ese dinero, nos viene muy bien. Aquí, buf, sube el dinero muy lentamente. ¿Cuánto me hacía falta para esto? 368, eh. Nos falta más del doble. Vale, aquí puedo ya 10. Y aquí puedo 4. Aquí me pide 24,6. Y aquí me pide 7. Joder, mira la diferencia. Casi 4 veces más. Eso sí, este tiene 10 niveles más. ¿En 10 niveles se lleva? ¿12? ¿4,6,7,24,7,24,7,6,7,24,7. Esa es 16, o sea 17, perdón. No es 17. ¿1,17? Diecisiete. Diecisiete. Le voy a meter el... Le voy a meter ya el tema de este. Venga, vamos a subir el... Vamos a subir el accesor. Aquí tenemos que ir de uno en uno. Aquí no podemos ir de cincuenta a cincuenta ni de nuevo, vamos. Eh, la ruina, pero... Tenemos que subir el accesor, como sea. Es un collazo, pero hay que hacerlo, sí. Vale. Voy a hacer de dos en dos. 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 Y dos, justo. ¿Cuánto subo ahora? Seis con ochenta y siete. Eh. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pensaba... No pensaba que íbamos a llegar a... A tanto ni de coña, vamos. Seis. Yo había calculado tres... Cincuenta y ocho, creo que era. No. Cuatro, cuatro. Habíamos calculado cuatro, cuatro. Y hemos subido a seis... ochenta y cinco. Joder. Pero bueno... Palmar con las orejas. Uh. Qué pesado. Que no haced dinero. Entre todos no haced dinero. Vale. Ahora ya puedo abrir... Esta. Veintiuno y... Nueve. O sea, treinta. Treinta y uno. Treinta y una. No se hace falta. Dale ahí a la hucha. Uff. Seiscientos treinta y siete. Madre mía. No. Que no nos pase nada. Que no nos pase nada, compañero. Esto no será lamentable. Y de coña. Que ha sido usada la hucha. Y de coña. No hacemos, no hacemos, no hacemos, no hacemos. Vamos. Así no. Así no. Así no. ¡Suscríbete! 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 ¡20d! ¡Suscríbete! ¡Livel 16! ¡Livel 16! ¡Livel 16! deberíamos subir hasta... ¡533! ¡Livel 16! ¡Livel 16! ¡Livel 16! 6,92 de 6,92 de 6 a 20. este hombre, hemos incrementado un poquito el dinero se nota, eh, se nota el ganas estaba ganando un poquito más ¿qué es eso de blu 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 blu? ¿qué es eso? ¿hola? ¿hola? ah, también se ha cuando se está quedando sin venga, vamos a meterle aquí un ejecutivo vamos a meterle ocho niveles, que es la hostia ocho niveles es mucho voy a subir este todo lo que pueda en los diez minutos vale dos es vamos a meterle aquí, vamos a meterle aquí superadministrador el administrador lobo, ¿me adres? eh dos cincuenta hasta que se acabe ocho minutos vamos a ir por aquí a ver lo que hay vamos a meterle aquí a ver lo que hay vamos a meterle aquí a ver lo que hay vamos a meterle aquí a ver lo que hay creo que ha sonado menos de treinta segundos bueno, sí, eso seguro menos de treinta segundos seguro potenciador potenciador veinticuatro horas veinticuatro horas hasta que aquí abajo lo bajará luego en el sensor este se queda bien como estamos aquí le puedo subir uff, le puedo subir bastante le puedo subir cincuenta y cincuenta seguro luego a partir de ahí ya no lo sé venga, vamos a meterle cincuenta 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 y cincuenta te he vuelto así ¿hasta dónde baja? hasta aquí no a ver, c, d y seguramente baja hasta abajo, ¿no? pues no bueno, se queda un poco basado aah, mierda No puedo tiempo No puedo tiempo No puedo tiempo No puedo tiempo Vale, vamos a ver la mira de Rubis. ¿Dónde puedo...? Para la música, tío. Hola, 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 hola. ¿De aquí no puedo parar la música, tío? Vale, a vosotros os he parado la música, ¿vale? Joder, no la podría quitar de algún lado. Yo no sé por qué no la puedo quitar. Ah, te la he quitado. Ahora, ahora la vuelvo a poner. Qué bien andar así, tío, la música. Parece increíble. La música con lo que es la música, ¿verdad? Con lo bien que está y hay que andar aquí haciendo el gilipollas con la música. Ya ves tú. Y que yo iría a ganar dinero con la puta música, chico. Y porque los vídeos se irían a ver mejor por la música, ¿no? Vale, vamos a ver. Vale, este baja hasta abajo. No, 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 no. No, 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 no. Pero la música se va a poner. Pero coge muy poquito. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3, 4, 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, es que no le puedo subir, siete niveles, siete niveles los plantaríamos, si ven, quinientos des, quinientas des. La mina de carbón, esta es la que más dinero nos dan, vale. Vamos a meter aquí carga máxima. También es cierto que es la que mejor trabajadores tenemos, vale, en la mejor administradores tenemos, tenemos los administradores muy buenos. ¿Qué estamos subiendo? Cuatro veintiuno. ¡E! Cuatro veintiuno, ¡E! Cuatro veintiuno. quinientos de es que no sé qué hacer si abrir el pozo nuevo este cuánto nos da ahora pero date el pozo nuevo nos podrá dar y nos da casi una e nos da casi una e A ver cuánto sube 6 6 es 6 es esta de la hostia 6.85 El máximo es 6.85 El ascensor ahora mismo Vuelve a estar atascado Aquí podríamos subir 10 17 y aquí 9 1 2F 2F y E 2F y media 2F y media 2.5 Voy a esperar un poquito Subir 10 niveles aquí Marca la diferencia Nos iríamos a 20 A 20 es En vez de 6 6.85 iríamos a 20 Merece la pena esperar un poquito Aunque bueno, también podríamos subirlo de nivel en nivel No habría ningún problema Es que 20 Podríamos coger ya este Y meter Meter otro trabajador Sí Podríamos subir a nivel 11 Vale, ya los tenemos ¿Cuánto he dicho yo? 20E El total era F 2F y media 2F y media 2F y media 2F y media Va a tener 10 y 10 Aunque igual estoy perdiendo dinero Más que dinero Tiempo Sí Sí, estoy perdiendo Tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Carga de sobra! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no va a la mira? No lo entiendo. Que hago mal. Esa ahora mira a tu al estadio. Ah, bueno, este. Sí, este también lo puedo hacer. Vale, este es otro evento que hay. Que no lo voy a hacer. Porque lo he empezado muy tarde. Queda... Vale, esto es lo que os quería enseñar. 880D. La mira de carbón es la que mejor va. Con diferencia, ¿vale? Sería bueno... La mira de oro ahora mismo la tengo bloqueada. Sería bueno ir subiéndolas todas, lógicamente. Bueno, es un poco lo que estamos haciendo, pero bueno. Cuesta, ¿eh? Esta no es como los fragmentos. Los fragmentos no es... Sin darte cuenta, pero esta es cuidado, ¿eh? Me interesaría desbloquear esta. Que queda... Pues no sé... Yo creo que estamos igual que cuando hemos empezado, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ganamos un poquito más de dinero. Ahora va a... Suben más de dinero. Para desbloquear esta nos da falta 368E. Y tenemos 102, ¿vale? Ya, ya llegaremos. Llegaremos seguro. Así que nada, os mando un saludo. Espero que os haya gustado. Y adiós.